un saludo para todos en este momento voy a realizar o a crear el modelado de un alambre de púas es muy básico muy sencillo simplemente vamos a empezar en crear polígonos y acá helix yo voy arrastrando y voy creando un espiral podemos controlar el ancho también si no nos queda bien de primera vez podemos seleccionar sus características en el channel box simplemente aquí las tenemos todas damos clic con la tecla control y el botón de la mitad del mouse podemos ir haciendo lo que queremos en este caso voy a dejarlo de dos vueltas simplemente algo así un poco más de divisiones ya se ve mucho más suave seleccionamos estas caras y vamos a simplemente estirarlas más o menos por ahí y la vamos a subir para que continúe con la trayectoria que llevaba la curva algo así un poco más abierta y la otra exactamente lo mismo quito la grilla por acá no tienen que ser iguales realmente estos alambres son aleatoria a su medida no es tan precisa lo abro y ya tenemos una sección de este de este alambre voy a girarlo un poco para que que se vea más filoso el ángulo debe ser cortante se supone que es la función y listo tenemos una parte simplemente duplicamos control d y acá en escalas vamos a darle negativo a algunos para invertir la posición y listo ahí quedaron acomodados ya prácticamente tenemos las púas de este alambre ahora haremos un alambre largo donde se sujetarán estas púas yo voy a crear en una curva con cualquier opción en este caso voy a escoger esta de acá y la idea es hacer un alambre que tenga algunas ondulaciones para que se vea un poco más más real botón derecho controlar vértices y aquí voy a moverlos un poquito más quizá me quedó muy abierto por este lado listo si se fijan acá el alambre quedó recto entonces lo que hacemos es darle un poco más de ondulaciones a esto algo así está bien ya no quedó tan recto hacemos lo siguiente para hacer el alambre realmente aquí lo que hemos hecho es una guía para este alambre pero el alambre realmente debemos crearlo de la siguiente manera creamos un polígono un cilindro le voy a borrar como siempre las caras dejando solamente las de la base este objeto vamos a centrar el pivote modificar centrar pivote y este objeto lo voy a colocar en el borde de esta curva muy cerca al comienzo por ahí está bien simplemente está muy grueso debe ser un alambre mucho más delgado un poco de escala y vamos a hacer lo siguiente tenemos que normalmente estos alambres no van un solo hilo sino que van dos hilos simplemente lo que hacemos es duplicar control D tenemos los dos hilos del alambre los vamos a seleccionar y vamos en malla a combinarlos va a tratarse como un solo objeto no un grupo sino una combinación voy a colocarle alambre los voy a mover un poco bueno el centro del pivote fíjense que al combinarlos quedó en el centro en la grilla acá para esto acuérdense modificar centrar pivote este pivote lo vamos a dejar coincidiendo acá más o menos con la línea la curva que he hecho y ahora hacemos lo siguiente seleccionamos las caras tanto de acá como de acá chip oprimido seleccionamos el alambre la curva y le vamos a dar en extruir no se nota muy bien le damos acá en las divisiones las incrementamos para que adopte la forma del alambre si se fijan está muy grueso es cuestión de disminuir el tamaño control Z disminuimos un poco el tamaño de esta fibra de estos dos alambres hasta obtener el tamaño adecuado seleccionamos las caras seleccionamos la curva con chip oprimido extruimos solo queda una recta ahora le hacemos unas divisiones para que adopte realmente la forma del alambre llegamos hasta unos 100 creo que está bien miremos acá como se ve en el detalle esto lo vamos a agrupar control G y lo llamaré puas lo voy a encajar acá modificar central pivote voy a escalarlo para que me quede mucho más cercano a esta fibra un detalle importante y es que cuando yo miro acá en la extrusión hay una característica que está en este lado que prácticamente es el giro o la torsión que se hace con el alambre entonces le voy a incrementar para que no me quede paralelo y se vea mucho mejor fíjese que llega a un 180 eso es muy poco en una vuelta para un alambre tan largo voy a darle 1800 por lo menos y si nos fijamos ya queda una trenza de ese alambre cuestión de adaptar estas púas para que agarren muy bien la otra la fibra algo así ya tendríamos esas púas realizo una copia de varios elementos y cuestión de organizarlos en mi alambre voy copiándolos y voy ubicándolos en su posición correcta inclusive con algún tipo de rotación el hecho es que queden bien ubicados de esta manera ya conformamos todos los elementos que hacen parte del alambre de púas voy a dejarlo así coloquemos otros acá ya está mucho mejor y suficiente ese es el tutorial de cómo construir un alambre de púas muy rápidamente de púas